Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días Hacer mayores mis juntadas alegrías Y hacer dichosa yo contigo aprendí Contigo aprendí Por la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme la mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Y el día en día Te conocí Y el día en día Y el día en día Y el día en día Ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Tu presencia no la cambió Por ninguna ¿Qué pasó? Que tú presencia no la cambió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!